Esa boca tan linda que tú tienes Yo quisiera besar con furia loca Y sangrarla de veras yo quisiera Y embriagarme con el néctar de tu boca Es tu cuerpo de muñeca tentador Y tu cara juvenil y angelical Que quisiera que por suerte me tocara Aunque fuera un solo instante pasional Si la vida nos separa por destinos Que jamás se puedan encontrar Yo quisiera besarte dulcemente Y si el sueño más nunca despertar Es tu cuerpo de muñeca tentador Y tu cara juvenil y angelical Que quisiera que por suerte me tocara Aunque fuera un solo instante pasional Si la vida nos separa por destinos Que jamás se puedan encontrar Yo quisiera besarte dulcemente Y si el sueño más nunca despertar Yo quisiera besarte dulcemente Y si el sueño más nunca despertar Yo quisiera besarte dulcemente Y si el sueño más nunca despertar